Abel a nivel pro Tu sueño siempre ha sido quererme llegar Pero nunca me va a llegar Tu sueño siempre ha sido quererme opacar Pero nunca eso va a pasar Mírate de arriba abajo y de abajo pa' arriba y compara Inferno entertain El que tiene el piquete El piquete lo tengo yo Tu sabes que no puedes compararte con este molleto Te estoy dando luz pero se te apaga cuando yo me aparezco Con el piquete que tengo sedes y no todo el mundo no puede tener Te falta trotea demasiado pa' llegar a mi nivel Se le puso fe a la vuelta que ahora menos podrán con mi piquete Estoy llamando tanto la atención que lo está difundiendo hasta María Celé No me hable trapo que tú eres un care Lo que tú gusta lo suelte a cerrar Ya me merezco taje en un lucero Porque el piquete mío ya te engaso Yo Piquete, 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 piquete Siempre ando nuevo de la suela a la cabeza Piquete, 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 piquete Algo a alguien millonario si se pierde mi cartera Tengo lo mío aunque no creas Si quieres comparamos y no cuando sea Te conocemos my brother Está más pelado que los cacos de lo interno de hogares crea Tú sabes que no puedes compararte con este molleto Te estoy dando luz pero se te apaga cuando yo me aparezco Con el piquete que tengo se nace y no todo el mundo no puede tener Te falta trotea demasiado pa' llegar a mi nivel Ellos están esperando que me caigan pa' pasarme por encima pero nadie va a poder con este loco Aquellos que me están cayendo atrás y que para compararse conmigo Tú y tú se quedan roto Deja que está pendiente a mí, dame banda a mí conmigo A mí conmigo A ti ni a tu mujer Que si me pongo pa' ti que hago tu lío Y a tu mami me la voy a comer Yo Piquete, 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 piquete A nivel de flor yo lo hago con cualquiera Piquete, 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 piquete Ellos quieren intentar y no me llegan Aunque no eres rabia, na, tú no tienes valor Yo vengo siendo dólar, tú vienes siendo fú Tú no tienes valor Piquete, piquete, piquete Tú sabes que no puedes compararte con este moñeto Piquete, piquete Te estoy dando luz pero se te apaga cuando yo me aparezco Piquete, piquete Que tengo se nace y no todo el mundo no puede tener Piquete, piquete Te falta trotea demasiado pa' llegar a mi nivel A ver a nivel bro El piquete lo tengo yo Chelo Chelo, yeah Gator Inferno Entertainment Think a nivel bro Gator Inferno Entertainment Real Unidad